Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y Animales Fantásticos en Chile. Hola gente, ¿cómo están? Hoy día tenemos unboxing de la semana porque me acaba de llegar un nuevo artículo de la colección. Hace un poco frío en Santiago, aproveché de ponerme mi gorrito que compré en el H&M el otro día. Recuerden que también, si quieren ver contenido diario de Harry Potter, tengo cuenta en TikTok que está aquí en la cajita. Y pueden unirse y ver los videos que estoy subiendo día por día de las cosas que voy haciendo, la cacería y hablando de artículos de Harry Potter. También me puedes hacer preguntas y las estoy contestando siempre, ahí cuando me aparecen, las voy contestando todo a su tiempo. Así que hoy día hagamos un unboxing de Shopping porque hoy día me llegó una cosita porque estoy renovando un artículo. Así que ahí les voy a comentar qué artículo estoy renovando esta semana. Y bueno gente, hoy día traje tijeras porque quiero abrirlo con cuidado. Porque esta semana, bueno, ustedes saben que yo compro entre cosas de repente en Amazon, en Shopping y por Buscalibre. Entonces, hay muchas cosas que son difíciles de conseguir. Y, a ver, voy a abrir acá y quiero mostrar algo. Voy a abrir para acá abajo. Son difíciles de conseguir, se demoran mucho. Y quiero mostrar algo. Señores de Buscalibre, aprendan. Plastiquito, burbuja, sirve, protege, ayuda. Ya, ya, así que, miren. Voy a mostrar qué es, es una varita. Así que, miren, voy a tratar de enfocar un poquito bien, espérenme. Ya, ahora sí. Eh, me quería atornar, perdón, no se puede ver bien eso en cámara. Así que, vamos a seguir abriendo. Vamos a seguir sacando. Y ya, miren. Buscalibre, aprenda, de shoppe. A ver. No me quiero echar esto porque de repente el plástico burbuja lo ocupo cuando de repente hago envío también. Así que, ya, voy a sacar lo que he quedado ahí. No, espérenme, falto acá. ¿Se puede ver? Ahí está. Ya. Oye. Espérenme. Miren esto. Si lo corto para acá. No, mejor lo voy a mostrar ahí. Miren. Buscalibre, aprenda a usarlo, por favor. Ya, apaga que se ve para... Ya, sigamos. Bueno, ya lo saqué el plástico burbuja. Y, bueno, voy a mostrar lo que es. Es una edición de la Magical One Cosplay que se vende muy bien común en eventos. Son réplicas japoneses, no son oficiales. Ahí se pueden ver que son réplicas japoneses, maden en China. Y, de repente, ayudan mucho cuando tú haces el cosplay. El detalle es que no puedes usarlo mucho porque mucho sol se te quema, se te empieza a calentar y se quiebran. Ya me pasó con una varita de estas en un evento y tuve que recomprarla nuevamente. Ya, creo que la tengo por aquí, parece. No, no la tengo por acá. Ya. La cosa es lo siguiente. Estas son ediciones japonesas, se llaman Magical One Cosplay. Se pueden encontrar fácilmente en Shop, en Aliexpress y todo. Son bastante económicas. Generalmente, comprar para juguetes, cosas así. Bueno, ahí hay un detalle. Obviamente que esto es chiste de aduana. Y voy a abrir. Voy a mostrar qué es la varita de Lord Voldemort. Que es la réplica. La voy a mostrar un poquito estirada para que se pueda ver y contemplar los detalles y todo lo que trae las versiones japonesas. Diferente a las versiones originales. Bueno gente, de fondo están escuchando que en Chile llueve. Así que les voy a mostrar. Las ediciones Magical One. Las cajas tienen el logo de Harry Potter y las reliquias de la muerte. Obviamente que dice Harry Potter 7. Y se pueden ver detalles de la batalla generalmente. Voy a mostrar. Dice parte 2. Y se pueden ver eso. ¿Qué trae? Por el costado no trae nada. Dice obviamente que viene Maddie en China. Ahí se puede ver la referencia que son de Japón. Y ahí dice donde se guarda. Dice Harry Potter 7. Estas tienen como una especie de doblez. Y la varita viene con un este de pluma vid. Y voy a sacar la varita para mostrársela. Las varitas son de PVC. Son detalles de PVC. Este es como parece un hueso. Voy a mostrar los detalles como es la varita. Es especialmente fácil de agarrar. Manipular todo. Y me encantan los detalles como parece un hueso de mano. O de garra así. Parece como una patita de perro. Por dar un ejemplo. Y es así el detalle de ella. Oficialmente en Chile estas varitas las pueden encontrar. A veces en 12 o 10 mil pesos. O se las pueden encontrar en algunos eventos japoneses. O encuentras otras cajas diferentes que son las mismas. Pero estas son más bonitas por su edición de las cajas. Que yo tengo otras también de otros personajes. Creo que he mostrado en un video anterior. Pero esta edición son como 10 varitas que son de los personajes. Creo que les mostré la otra vez cuando me llegó la de Víctor Crumb. Que las mostré en TikTok. Acuerden que también en TikTok estoy mostrando cada día cosas de la colección. También me pueden seguir allá. Y ahí pueden ver la diferencia de cómo son las cajas. Pero siempre vienen con el mismo material para guardarla. Que es una pluma B con la tela amarilla que es su peso de cita. Y así la puedes guardar y evitar que se te dañen. O se te manchen. O se te encochinen. ¿Ya? Y bueno gente. Ese ha sido el resumen. Hoy día el review de lo que es la varita de Lord Voldemort. Recuerden que estas varitas las pueden encontrar siempre en eventos de anime o de Harry Potter. Porque también tenemos eventos de Harry Potter el 3 de septiembre. Ahí está. Ustedes pueden ir. Pueden comprar de eso. Pueden comprar un montón de cosas del mundo de Harry Potter. Y a sacarse fotos. Pasar a ver mi colección que también la llevo para exponer. Así que eso sería gente. Dejen su comentario. A ver si quiere ver algo más de la colección. Si quiere que haga el review de los libros. O de alguna figura que está acá atrás. Porque hay un montón de figuras para hacer comentarios. Así que dejen su comentario. Y ahí vamos a hacer un video nuevamente. Así que gente. Nos vemos. Cuídense. Y recuerden dejar su comentario. Dejar su me gusta. Y seguir siguiendo mi canal. Así que nos vemos.